... Dale, dale, salve de atrás, salve de atrás Piso rápido, piso rápido ¡Más rápido el retroceso! ¡Combina, no la traigas! Por acá, por acá Ya, y ven a venirle acá, ven a venirle acá A la espalda de él Oye, ven, salió el hombre, tienes que ganar la espalda El hombre se adelantó a esos metros, tienes que ganar la espalda ahí, hombre Un poquito más vivo Bótala, no, es que se queda mucho con la pelota Se queda mucho con la pelota Mejor, Olivares No te desgastes forma Por acá, oye, en el primero, en el primero el balón al piso Ya, combina, aguanta un poco y pasa, pasa allá atrás ¿Ahora? 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 ¿Te desgaste mucho otra vez? ¿Qué es el problema? No, que te quedas mucho con la pelota Tienes que tener armado siempre algo para jugar ¡No! ¡Otra vez! ¡Eh, Aventaño! ¡Aventaño! ¡Otra vez! ¡Mira, avanza con la pelota para perderla allá arriba, hijo! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Ey! ¡La línea de retroceso! ¡Oye! ¡Ey! ¡Pieite! ¡Pieite! ¡Piezo a chicar de inmediato hacia abajo! ¡No vaya! ¡Estangue! ¡No te desgastes! Ahí te tienes que cerrar, 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 viejte más rápido ¿Por acá? ¡Ahora! ¡Aventaño! ¡Ay! Aventaño ¡Haz! ¡Aventaño! ¡Aca! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Tira! ¡Aca! ¡Aca! ¡Tira! ¡Van! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Apia! ¡Apia! Tienes que Cuidado, te cae marca Espera, espera No tenías visto nada Aventaño No tenías visto nada Tienes que mirarlo antes de recibir la pelota Tienes que mirarlo antes de recibir la pelota No te detení Dale, dale, dale Rúzalo Rúzalo Ya Acá Acércate Acércate Acá, acércate Combina Ahí a por dos días va a pasar la pelota Acércate Va a llegar a pasar Aburalo Cándalos Acércate Adiós Acércate Acércate ¡Suscríbete! ¡Está contento de nuevo para cubrir la terapia! ¡Dale! 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 Ahí está, ahí está, dale, velocidad y sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácal ¡Cállate, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Salzar, sale Sar! ¡Salzar, salzar! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Fuerza, hombre! ¡Váyanos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Encállate, dale! ¡Lo saca! ¡Anda, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Mirale, nada! ¡No, no! ¡Ale, dale! ¡Fuera! No hay que cruzarlo. ¡Ey, Viete! No te quedes mirando. Ahora, es feo, con el juego centralizado tienes que ir tú, Viete. ¡Eso! ¿Dónde está él? ¡Viete! ¿Están entonces? Claro, te entendí, Viete. ¿Do te duele? ¿No ha enterrado Germany? ¡ wiem! ¡Lelo! ¡Bien! ...¡Lelo! ¡Lelo! ¡ even! ¡V depth, en este lugar, Vamos! ¡Nosажまo, ...ven! ¡Y si no, ¡Eso se ha generado ahí! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la haría! ¡Al daño rápido! ¡Al lao, al lao! ¡Gracias! 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 ¡Alterna para acá! ¡Anda! 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 Ahí nomás... Formita... Forma, forma, el equipo sin balón, forma, el equipo sin balón, metros más abajo. Tomilo, suena. Tomilo, Fuera. Tomilo, Tomilo. Tomilo, Great. A la puta. Apúralo, eso es. Dale, 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 dale. Eso es, tiene que esperar la... ¿Quién lo va a aburrar? Ahí me gustó Morales ¿Por qué? Porque estaban haciendo un café y estaban vacilando a los locos y llega el cartero y le pregunta por si le dice ¡Carta! Esta carta no se es mía, carta ajena Y la saliente, ¡prim! Dos cucharas y al papón ¡Jueguen! 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 ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Otra! ¡Otra! ¡Al otro lado! Espéralo, 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 espéralo Espéralo, espéralo, espéralo Déjalo que juegue Más abajo de la línea, perdón Más abajo de la línea de la pelota Formita, hey, hey, ahí está la pelota Siempre un poco más abajo, Forma ¡Con la orilla! ¡Con la orilla, Alexi! Ahora empezamos a marcar aquí forma cuando viene saliente por el centro tienes que cruzarte dale, presiónalo, presiónalo, presiónalo ¡Suscríbete! ¡Más chicos! ¡Que Comercio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jairo! ¡Vamos Jairo! ¡Dale Jairo! ¡Dale Jairo! ¡Dale mira! ¡Incidio no! ¡Dejo dentro! ¡Leo el centro! ¡Leo! ¡FEIers! ¡Felto con Panamá! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.